Los infartos y las alginas de pecho son la primera causa de muerte en España. Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita. Ante un infarto, contar con un desfibrilador puede multiplicar por dos la tasa de supervivencia y ese es el objetivo con el que nace el proyecto Protege tu Vida. Nos acompaña Adolfo Albistur, él es el promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias. Háblanos, ¿qué persona está expuesta a sufrir un infarto? Pues mira, realmente todo el mundo, Javier. Todo el mundo porque es algo que, hombre, evidentemente si tienes unos antecedentes, tienes alguna cardiopatía, eres hipertenso, eres una persona que te estresas mucho o tienes diferentes patologías relacionadas con una diabetes, etc., eres más propenso o puedes sufrir antes un infarto. Pero es que sabemos que hay niños que tienen muerte súbita, es que sabemos que hay deportistas que tienen realmente unas maneras de vivir que son súper sanas y también pueden tener infarto. Es decir, que el infarto es algo que está ahí, que a lo mejor durante toda tu vida no te ocurre, pero que está siempre ahí latente. Y que todos conocemos a alguien que le haya pasado y que todos tenemos ese cierto miedo a que nos pueda ocurrir un infarto. ¿Y qué es un infarto? Pues un infarto es cuando el corazón realmente, por cualquier circunstancia, todas las que hemos dicho, vale, pues deja de salir la sangre, para que lo entiendan los televidentes fácilmente, deja de salir la sangre, el corazón bombea y va saliendo la sangre por arterias y por venas. Bueno, pues deja, se obstruye. Al obstruirse, a partir de ahí, pues empiezas a notar ese dolor en el pecho, eso que se te va hacia un lado. Entonces, como ya no está funcionando bien, hay que ponerle rápidamente una solución. La solución, si no llega a más, es que cuando nos ingresan, intentar rápidamente abrir esa vena, esa arteria, para que fluya la sangre. Se suele colocar un stem, que ya es ese muellecito para que tal. Pero, ¿qué puede ocurrir detrás de un infarto? O en el momento que está de un infarto, que vaya a más y que al final provoque una parada cardíaca. ¿Cómo hay que reaccionar ante un infarto? Pues ante un infarto, lo primero que tenemos que hacer es llamar a emergencias. A llamar a emergencias, o si la persona está bien, bien, y podemos tener un centro cercano, pues también acercarnos al centro rápidamente. Pero si ya cae en lo que llamamos una parada cardíaca, es decir, pierde el conocimiento la persona, a partir de ahí ya sí que hay que llamar a urgencias, porque tú ya no lo puedes mover a esa persona, y ¿qué tenemos que tener realmente si queremos solucionar ese infarto? Para que mientras que llega la ambulancia no llega, es tener un desfibrilador. Pero eso de tener un desfibrilador en casa no es habitual. No es habitual, pero desde el proyecto Protege tu Vida es lo que queremos, Javier. Son 30.000 muertes al año, pero no solamente las 30.000 muertes, que son muchísimas, son 80, 100 diarias, es decir, son muchísimas en España, es que además hay otras tantas personas que han sufrido esa parada cardíaca, que no han muerto, pero han quedado con unas secuelas verdaderamente impresionantes. Porque normalmente en cuanto ya no late el corazón, el cerebro es el primero que queda afectado, no sube sangre, y el cerebro queda afectado y eso ya significa que alguna parte de nuestro cuerpo vuelve a quedar afectada. Con lo cual, desde Protege tu Vida lo que queremos es que seamos conscientes de ello, tenemos que ser conscientes de que esto ocurre, de que nos puede ocurrir a nosotros o a algún familiar nuestro, que seguro que conocemos gente que le ha ocurrido y que tenemos que tener un desfibrilador cerca. Es decir, que si tenemos en casa un infarto y tenemos un desfibrilador, podemos reaccionar con mayor rapidez antes de que llegue incluso la ambulancia y salvar una vida. Eso es, o sea, es así de sencillo. Pero no todo el mundo sabe utilizar un desfibrilador. Es que los desfibriladores que estamos promocionando desde Protege tu Vida, que son desfibriladores, que es la primera marca americana, que uno de cada tres desfibriladores en el mundo lo fabrican ellos, es un desfibrilador automático, está preparado para ello. Porque realmente él te va indicando lo que tienes que hacer. Es muy sencillo, es colocar los dos electrodos y él habla. Además, si no fuera un infarto con una parada cardíaca, el desfibrilador no va a hacer absolutamente nada. O sea, el desfibrilador es un aparato inteligente que sabe si debe actuar o no. Hace un chequeo del paciente. Hace un chequeo del corazón, sabe que ese corazón está parado o está fibrilando, la diferencia es que parado es parado, y fibrilando es que tiene una fibrilación ventricular, es decir, tiene un movimiento muy rápido, pero que no es consistente para lanzar sangre, para que realmente la sangre pueda entrar, salir, etc. Entonces, en ese momento, el desfibrilador lo que hace es mandar una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica porque él sabe que ese corazón está mal. Y lo primero que hay que hacer, cualquier médico de urgencias y emergencias lo dice, lo primero que hay que hacer es mandar una corriente eléctrica para poner ese corazón en latido. Luego ya hay la parte mecánica, la parte química, pero lo primero es poner en latido. Por supuesto, lo primero es llamar a urgencias. Eso es. Pero nosotros podemos actuar y a los de urgencias les podemos decir que tenemos este desfibrilador. Evidentemente, nosotros tenemos desfibrilador, decimos, estoy con un desfibrilador, y ellos te van a también ir indicando, porque una vez que dices un desfibrilador, el médico de urgencias, además, cuando vaya, que tardará 10, 12, 15 minutos, que es lo que tarda normalmente una ambulancia, que a partir de 10 minutos ya es rápido, si no hay un desfibrilador, la gente normalmente ya no vive, el médico de urgencias ya sabe también que va a haber esa situación. Con lo cual va a ir, entre comillas, más tranquilo, porque ese paciente puede trabajar con él, puede hacer algo de la otra manera, normalmente llegan a certificar la muerte y ya está. ¿Qué efecto causa el desfibrilador en este paciente? El efecto que va a hacer el desfibrilador es, al mandar esa corriente eléctrica, ese corazón parado fibrilando, va a hacer que ese corazón empiece de nuevo a buscar su latido normal. Con lo cual, las constantes vitales las va a mantener, vas a poder mantener la respiración, vas a poder mantener el bombeo al cerebro, vas a poder mantener unas constantes hasta que ya luego exista la otra actuación del médico. Pero eso es vital, vital es con mayúsculas, porque si no, no vives, es vital para que ese corazón, si no se para, podamos mantener al paciente, que puede ser, repito, mi padre, mi madre, mi mujer, mi hijo, podamos tener al paciente totalmente vivo y podamos salvarle la vida. Es decir, es muy interesante, por tanto, tener un desfibrilador en casa. Hay que tener un desfibrilador, Javier, o sea, tenemos miles de electrodomésticos que a veces no usamos, otros sí usamos, pero ninguno, ninguno nos salva la vida, ninguno. Es como un extintor, ¿no?, que lo tienes y que ojalá no lo tengas que utilizar nunca porque no hay un incendio, pues un desfibrilador, ojalá no lo tengas que utilizar nunca porque no haya un infarto, pero y si ocurre, tenemos malo, ¿no? Claro, y es que ocurre, es que dice, los porcentajes son X, sí, pero si te toca a ti, es un 100%. ¿Y qué puede hacer cualquiera que nos esté viendo para tener un desfibrilador en casa? Pues mira, nosotros lo que queremos es que nos llaméis, nos llaméis al teléfono que hay en pantalla, es un teléfono gratuito, porque ahí os vamos a dar la información completa. Además, muchas veces es en la casa, pero a veces también puede ser en una empresa o puede ser en un comercio, por ejemplo, en las clínicas dentales es obligatorio tenerlo, ya que trabajan con anestesias y, bueno, tienen que tenerlo, ¿no? Pero es muy bueno que tengamos cercano siempre un desfibrilador, que en menos de dos minutos o tres minutos podamos usarlo, con lo cual, os pedimos que nos llaméis al teléfono, os vamos a informar bien y, bueno, y que realmente esto es algo que si nos concienciamos todos podemos salvar esas 30.000 vidas, o sea, que es algo realmente impresionante, ¿no? A ver, aquí, claro, 90730-061, y si los que llamen al 90730-061 dicen que llaman de parte de los intocables, un detalle con ellos, ¿no? Bueno, vamos a tener un gran detalle, Javier. Los que llaméis, nos decís, mira, he estado viendo a Javier y a Adolfo y veo los intocables y soy un fan y un forofo de este programa, pues vais a tener un 30% de descuento. Bueno, bien, 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 pues ya saben, a ir llamando, ¿eh? Porque tener un desfibrilador es importante. El manejo del desfibrilador es simple y, además, tiene una ventaja, es portátil. Es portátil, pesa menos de un kilo, es un desfibrilador que se puede manejar, es un DEA, un automático, y, además, aparte de ser simple, pues una vez que lo abres y colocas los electrodos, él te va indicando, habla y te va diciendo lo que tienes que ir haciendo, pero es que, además, lo puedes llevar de un sitio a otro. Es decir, mira, médicos que lo tienen, lo llevan en el coche, porque, claro, cuando a un médico le piden, o tienen su casa, cuando a un médico le dicen, yo quiero un médico, ¿dónde hay un médico? Claro, el médico, si no tiene desfibrilador, puede hacer poco para eso, puede hacer para otras cosas, pero para eso poco. Entonces, los médicos lo tienen, la gente que, a lo mejor, trabaja con gente, es decir, imagínate personas que van, hacen senderismo, ¿no?, y llevan grupos de personas que hacen senderismo, o gente que lleva grupos de personas que van a visitar, pues esas personas lo llevan también, porque en un momento determinado salvan esa vida. Hombre, se me ocurre que ahora, en esta época, te vas de vacaciones, te vas a la casa de la playa, te vas fuera, oye, y metes en el coche todo el equipaje, metes también el pequeño desfibrilador y te lo llevas, ¿no? Claro, es un es llevarlo... Si te tienes seguro en casa durante todo el año, ¿por qué no te vas a tener seguro durante el mes de vacaciones en la playa, no? Es que, si lo tienes en casa, ya vamos a seguir, sabemos que lo tenemos y lo vamos a llevar a cualquier sitio, porque nunca sabemos cuándo va a ocurrir. Y dices, a lo mejor en la playa, pues estoy más relajado. Bueno, pero a lo mejor si estás relajado es el momento que te viene todo lo que tenías de estrés y es cuando a lo mejor te encuentras peor, es decir, nunca se sabe. Por lo tanto, hay que tenerlo siempre. Y sobre todo, tenerlo a mano, tenerlo cerca, tenerlo que lo podamos usar en un momento determinado, porque, de verdad, cada minuto es vida que perdemos. Y si esperamos la ambulancia, pues es imposible. ¿Qué vida útil tiene un desfibrilador? Pues mira, un desfibrilador tiene una vida realmente en nuestra vida entera, ¿sabes? Entonces, porque cada cuatro años, si es verdad, cada cuatro años se cambia lo que es la batería, porque no va enchufado en ningún sitio, por eso es portátil, y se cambian los electrodos, pero es cada cuatro años. Cada cuatro años. Cada cuatro años. Es decir, que realmente tú una vez que has hecho la inversión en el desfibrilador y ya lo tienes, olvídate porque ya lo tienes para toda la vida. Y me imagino que una vez se ha utilizado, lo único que hay que hacer es sustituir los electrodos por otros, que debe ser casi como unas pegatinas. Sí, son unas pegatinas que se colocan y van enganchadas al desfibrilador y cambiar uno por otro y ya está. Que bueno, que insisto, que lo ideal es no tenerlo que utilizarlo. Sí, sí, ojalá, ojalá. Pero por si acaso, más vale tenerlo, saber que de mantenimiento ninguno, una vez cada cuatro años se le cambia la batería, en caso de utilización se le sustituyen las pegatinas de los electrodos y sigue estando en funcionamiento. Funcionamiento. Y que en principio esto tiene una vida útil longeva, ¿no? Longeva para siempre prácticamente. Simplemente si cambiamos la batería, si vamos a cambiar los electrodos, podría ocurrir algo, pero lo normal es que se haya para toda la vida. Esta iniciativa que estáis lanzando en España es habitual que ocurra en otros países de nuestro entorno. ¿Ha pasado ya que la gente empieza a tener desfibriladores en casa en otros países? Pues mira, en los países bajos, en Suecia, en Noruega, en todos estos países sí que se tiene, ya saben, en Estados Unidos también, pero los países ya, digamos, de Europa del Sur todavía no. O sea, yo creo que España somos pioneros en ello, por eso nos sentimos muy satisfechos, porque realmente estamos hablando de algo real, es decir, es mucho más que accidentes de coche, es mucho más que muertes por cáncer, cualquier muerte que pensemos es mucho más la de parada cardíaca, ¿no? Y bueno, es que si somos capaces de concienciar a las personas y lo tenemos, y lo tenemos en casa, pues es que nos evitamos muchísimo. Y sobre todo es que, a ver, las muertes son todas malas, Javier, pero cuando hay una muerte como es una parada cardíaca, cuando es un infarto, que a la persona le ocurre de repente, es que te deja desolado. Todos tenemos seguro, algún familiar, algún amigo que le ha ocurrido, es que te deja desolado, porque no te lo esperas. Y sobre todo si tenemos algo al alcance que nos permita evitarla, esa muerte, ¿cuántas vidas se pueden salvar al año? Pues mira, nosotros tenemos en el primer año poder salvar de las 30.000, como sabemos que no vamos a acertar justo con los 30.000, sí que creemos y tenemos la estadística de que podemos salvar 7.500 vidas, que es mucho, porque son 7.500 personas que tienen familia, que tienen amigos, que tienen, o sea, detrás de ese nombre hay muchas personas alrededor, entonces 7.500 vidas es el objetivo que nos hemos puesto el primer año. Cada vez en más lugares públicos hay desfibriladores, ¿por qué no plantearse que sea un electrodoméstico habitual en casa, tener un portátil? Claro, lugares públicos, nosotros los vemos, vemos ahí ese aparato, y bueno, ojalá no le pase a nadie que lo tenga que usar yo, porque realmente, pero es que la estadística es clara, el 75% de las paradas cardíacas ocurre en el hogar, el 75%. Si es verdad también que en el hogar es cuando más tiempo pasamos, y en el hogar es cuando nos encontramos mal no vamos a casa, me voy a meter en la cama que me encuentro un poco mal, y ahí es donde a lo mejor ya no amaneces, porque realmente te ocurre esto. Pues ya lo saben, protege tu vida el mejor modo teniendo un espacio cardioprotegido, y eso se consigue teniendo un pequeño desfibrilador en casa. Adolfo, repíteles a qué número tienen que llamar y qué les ofreces en caso de que llame de nuestra parte. Venga, pues el teléfono es gratuito, es el 900-730-061, recordad 061 como emergencias, 900-730-061, teléfono gratuito de Protege tu Vida, y decir que nos habéis visto, que habéis visto que sois... Amigos de los intocables. De los intocables, y realmente vamos a haceros un 30% descuento. Adolfo Alvistur, promotor de la campaña Protege tu Vida, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Javier, un placer. Y ojalá se salven muchas vidas con estas iniciativas. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. No se vayan lejos, que ahora les dejamos con la película. Esta noche tenemos un peliculón, Crímenes del corazón, un drama que tiene un reparto de primera, protagonizado por Diane Keaton, Jessica Lange y Sissy Spacek. Nos narra las peripecias de tres semanas que resulta que no se conocían tanto como ellas pensaban. Una de ellas, pues debido a su esterilidad, vive en margen de los hombres. Otra vive apartada del trabajo y del amor. Y la tercera, harta de su miserable existencia en su vida, ha intentado asesinar a su marido. O sea, se pueden imaginar la riqueza de aventuras que se pueden contar unas a otras. Yo no les cuento más. Disfrúden ustedes de la película, que nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí, en los intocables. Gracias. Gracias.